Estábamos fingiendo estar unidos. Sí, había cosas que nos callábamos, seamos honestos. El 18 de agosto las redes se encendieron, pues todo el mundo vitoreaba la salida de Mariana Echeverría en el popular reality La Casa de los Famosos México. Después de semanas de tensiones y momentos incómodos, finalmente fueron nominados Mariana Echeverría, Aras de la Torre, Mario Besares y Brigitte Bozzo. De estos cuatro, uno tendría que ser eliminado de la casa, con más de 23 millones de votos emitidos por el público, fue Mariana quien se convirtió en la cuarta eliminada. No cabe duda de que el público deseaba su eliminación, pero para Mariana solo fue el comienzo de enterarse del hate que está recibiendo del público y de Adrián Marcelo, pues la actriz dio sus primeras declaraciones a Pablo Chágrat a su salida y nos cuenta su asombro ante la decisión del público. No, no sé, me voy enterando de muchas cosas. Tomaré todo con calma, es un reality muy fuerte, es una experiencia muy fuerte. Y es que nadita se les escapa a los televidentes que disfrutan del reality. Ella pide comprensión, pues la casa le hizo sacar un lado que desconocía tantito. Pero lo que le causó más asombro y desconcierto fue que nada más al salir de la casa, las personas le comentaron que su ex compañero de cuarto, Adrián Marcelo, habló mal de ella a sus espaldas. Me acaban de decir que gente dentro de mi cuarto estaban tirando presión dura. De mi compañero de cuarto, Adrián Marcelo, estoy impactada. Es un juego que hasta que no estás dentro, no sabes lo que pasa. Pues ella pensaba que eran amiguis. ¿Por qué Adrián no soportaba a Mariana? Y en la post-gala con Cecilia Galeano y Mauricio Garza, le mostraron a la actriz las declaraciones de Marcelo. Estábamos fingiendo ser unidos, pero acá, señalando la cama de Mariana, había cosas que nos callábamos por sus actitudes. Confesó Adrián Marcelo. Estábamos fingiendo estar unidos. Había cosas que nos callábamos. Seamos honestos, güey. Y es que el influencer admitía ya no estar cómodo con ella, pero pues era su compañera. Solo le tocaba soportarla y fingir. Eso para Mariana le tomó unos momentos procesar lo que ocurría, pero después de un ratito no quiso confrontar esas revelaciones. Y optó por la serenidad y reflexión acerca de la experiencia en la casa de los famosos. Pues ella admitió que dentro de la casa no pudo mostrarse tal cual es, ya que permanecía siempre en estado de supervivencia, tal y como nos dice ahora. Es que vuelvo a lo mismo. No pude ser yo misma. Te lo juro. No puedes ser tú. No te queda más que hablar de rincón en rincón sobre estrategias. Creo que hay que vivirlo para saber cómo es dentro. No juzguen porque no se puede. Es que no sabes. No tienes el trasfondo de lo que estaba pasando. Con esto la actriz deja en jaque a los internautas que le tiran constante hate debido a que estar dentro del reality puede distorsionar las percepciones y comportamientos. Ella pretende tomar su salida con calma y enfocarse en la vida real fuera del juego. Bueno, para la actriz era todo calma y pacífico, pero las redes están lejos de dejarle de hacer memes de ella. Pues dicen que van a esconder toda su comida ante la salida de Mariana, porque fue tendencia que dentro de la casa ella escondía comida. ¡Gracias!